Hola amiguitos, hoy vamos a pintar, yo voy a pintar a esta Sofie, si ahorita lo voy a pintar Yo voy a pintar sola, tu vas a pintar a Kaori y Kaori te va a pintar a ti ¿Cómo la vas a pintar? Como mariposita ¿De mariposa? A ver Sofie Se está quedando muy bonita, como una mariposa Una mariposa ¿Qué es que te estás poniendo a favor? ¿Riguito? ¿Qué la vas a poner ahora? Se está quedando muy guapa Se hace Para pintar a la tarjeta ¿Que la vas a pintar? Perfecto ¿Se está aprendiendo a mi video? Si Y ¡En Te has pintado de un pred Ghana ¿No ves el bosco? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Aquí se ven! ¡Aquí se ven! ¡Aquí se ven! ¡Aquí se ven! ¿Cómo quedarán? ¡Qué feo! ¡Yo te quiero pintar Sofía! ¡Pas y paz! ¡Ahora que más! ¡Ahora ven! ¡Aquí se ven! ¡Aquí se ven! ¡Aquí se ven! Te voy a pintar de sola Te voy a pintar de sola Te voy a pintar con ese mía ¿Qué se ven? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós amigos! ¡Fuerte! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Nos vemos en el video! ¡Bye, bye!